No me importa si eres una perdida Si bebes y fumas, esa es tu vida No me importa si eres una perdida Pero ven, ven a ver tu vicio Dicen por ahí que el vicio de amarte es malo Mas a mi me hace falta besar tus lindos labios Dicen que tu amor es un veneno muy malo